Bueno, pues ya tenemos cargado Fly Simulator y bueno, voy a ir comentando, inicialmente cuando planifiqué este vídeo iba solamente a comentar algunos aspectos, pero después he ido dándole un poco de vueltas y esta parte va a ser un poco más extensa, porque voy a comentar más cosas. En primer lugar, como veis, está cargado por defecto el ultraligero, en principio y por defecto va a cargar siempre el ultraligero, y es un consejo que os doy por el siguiente motivo. Fly Simulator tiene una especie de efecto memoria, por el cual cuando un avión ha cargado y después cargas uno nuevo, si ahora mismo nos vamos aquí y elegimos cualquier avión de los que tengamos en el hangar, si elegimos algún avión complejo, por ejemplo el Airbus X de Extended de Aerosoft, o el Boeing 737 de PMDG o el 777 de PMDG, estos aviones son aviones muy complejos y una vez que cargas uno y después cargas otro, se sobreescriben muchos de los relojes y alguna de la información del avión pasa de un avión a otro y eso puede provocar algunos fallos de carga. Por lo tanto, todos los fabricantes y todos los desarrolladores de aviones complejos, normalmente aviones de pago, van a recomendar que empecemos siempre con el ultraligero por defecto. También se aconseja empezar en un escenario por defecto, que no es un escenario ni de pago ni extra que hayamos instalado, sino en un escenario por defecto de Fly Simulator. Por defecto siempre carga Friday Harbor en Fly Simulator y como digo el ultraligero. Para asegurarnos de que cargamos siempre este vuelo, le damos a Save, elegimos un nombre, bueno yo le pongo Default, pero vamos, vosotros podéis poner inicio por defecto o como queráis, y aseguraos de marcar esta casilla, Make this the Default Flight. Comentar que, bueno, como estáis viendo, yo tengo la versión británica, bueno, es la inglesa pero la compré en el Reino Unido, de modo que todo mi Fly Simulator está en inglés, no recuerdo ya de cabeza, porque hace tantos años que vengo utilizando la versión en inglés, que no recuerdo ya la versión en castellano, pero bueno, sería como guardar esto como el, este vuelo como vuelo por defecto. Como digo, de tal manera que cargue siempre el vuelo. Yo lo que hago además es, una vez que cargo, no recuerdo si está por defecto o no, pero yo lo que hago siempre es, a cargo el avión apagado, para que de esa manera cuando cargo siempre un avión, me cargue por defecto apagado. Con los aviones complejos como los de PMDG, eso se puede hacer por defecto. A ver, voy a ver, efectivamente, como veis, aparece el ultraligero, aparece en la pista y además aparece con el botón y la radio apagados. Bien, otra cuestión, bueno, es por el horario, estamos de noche. Otra cuestión, como veréis, es que ha cargado la vista en 2D. Eso lo iba a comentar después, pero bueno, ya que ha cargado, por el mismo motivo que comentaba acerca de los paneles y acerca de la carga y sobrecarga de aviones, es muy recomendable también guardar el vuelo por defecto, o mejor dicho, eso se cambia las opciones de configuración, que ahora lo veremos, el vuelo por defecto en la versión 2D. Bueno, aquí en este caso tengo la radio encendida, como digo, normalmente lo guardo con el botón en off para que cargue siempre el avión en la versión de Coland Dark. Bueno, vamos ya a las opciones, a las distintas opciones de configuración. Vamos a cerrar el vuelo y voy a explicar un poco cómo son las cosas. Bueno, si en alguna ocasión tenéis algún problema con la carga y queréis volver al vuelo por defecto, comentar que son dos las carpetas que tendríais que borrar para asegurarnos de que todo fallaba, perdón, de que todo carga correctamente. Lo comento porque el otro día en el foro comentaba un compañero que a la hora de cargar los aviones se le hundían en el suelo, tenía problemas con las altitudes de los aviones, simplemente cargaba un avión y se hundía y chocaba y chocaba y chocaba. Y además en algunas ocasiones puede suceder que aparezca un error de que el GPS no puede cargar y no me acuerdo qué otra historia y apareces en África, apareces en la longitud cero, latitud cero. Bien, eso es debido a un problema en la carpeta donde se guardan los archivos de configuración. En mi caso, ya digo, como es la versión inglesa, es Fly Simulator X-Files, supongo que la versión española será dentro de mis documentos, dentro de la carpeta mis documentos, supongo que será archivos de Fly Simulator X. Normalmente el archivo que da problemas, uno de ellos es el logbook.bin, que es el registro de vuelo que hace Fly Simulator y el otro archivo que puede dar problemas son los planes de vuelo. Como veréis, aquí tengo default, que es el plan de vuelo que yo cargo por defecto. Por lo tanto, si tenéis ese problema, os aconsejo que borréis esta carpeta. Al no haber un vuelo por defecto, Fly Simulator entonces cargará por defecto el vuelo por defecto. Perdón por la redundancia. También comentar que, si recordáis, vimos que en la carpeta usuarios, recutando en mi caso, aquí tu nombre de usuario, appdata, roaming, microsoft, fsx, Fly Simulator X. No comenté, se me olvidó comentar que cuando borras este archivo, el archivo de configuración, Fly Simulator va a generar de forma totalmente automática un nuevo archivo de configuración en blanco, desde cero. Por lo tanto, si en algún momento no tienes copia de seguridad y has tocado mucho el archivo y te pierdes, bueno, pues que sepas que una forma sencilla de restaurarlo es simplemente borrarlo. Y aquí también tenemos una copia del escenario por defecto. Voy a hablar de este archivo porque algunos usuarios se sorprenden o tienen problema. Bien, si nos vamos aquí a ajustes, si nos vamos a la librería del escenario y vemos todo lo que tengo yo instalado, por ejemplo, veo que tengo una corrección de AFM, este no me acuerdo, uno de la vuelta de África, bueno, tenemos Tenerife, las Islas Canarias, Barcelona, Sevilla, bueno, pues si yo entro en este archivo, en teoría yo esperaría encontrar aquí precisamente todos esos escenarios. Sin embargo, vemos que no, que aparecen solamente los escenarios por defecto. Digamos que esto es una copia de seguridad que restaurará Fly Simulator en caso de que falle el archivo donde realmente están los escenarios. Ese archivo se encuentra en un directorio muy poco habitual que es Program Data. Este archivo, esta carpeta como veis aparece también en gris, con lo cual está oculta por defecto. Tendríamos que ir a organizar, opciones de carpeta, ver, mostrar archivos y unidades ocultos. Voy rápido porque esto ya lo hemos visto. Como digo, entraríamos en Program Data, de nuevo entramos en Microsoft, entramos en FSx y aquí en esta carpeta es donde se guardan todos los escenarios. Y ahora si entramos en el archivo Scenery CFG de Config y nos vamos al final, vemos como aquí, perdón, vemos como aquí sí que tenemos todos los Cabo Verde, era la Isla del Sal de Cabo Verde, el que no me acordaba antes. Como digo, aquí donde están todos los escenarios extra que veíamos en nuestro archivo. Si yo borrara este archivo, Fly Simulator lo restaura con el otro. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, empezaríamos siempre en los ajustes. Bueno, entonces ya he comentado lo de cargar el ultraligero por defecto. Hay una opción también dentro de, ya terminamos, bueno, yo tengo aquí a la izquierda en favoritos, porque como son directorios que utilizo mucho. Bueno, yo de hecho Windows, soy usuario de Mac, Windows solo lo tengo para Fly Simulator, por lo tanto está todo pensado en Fly Simulator. Como decía, tengo aquí un acceso directo al archivo de configuración y había una opción que no recuerdo, no, no estaba por defecto. Entonces un segundo que hago una pausa y os explico cuál es, porque el de cabeza no la recuerdo, porque en este momento no la estoy utilizando. Una pequeña pausa y ahora sigo. Vale, ya la tengo en el apartado Main. Hay una opción que se puede añadir que no está en el archivo por defecto, que es Disable Preload, desactivar la precarga. Cuando Fly Simulator carga por primera vez, el avión que carga por defecto, en este caso el ultraligero, se carga y se cargan los paneles, las agujas, los relojes, perdón, se carga todo por defecto. Entonces esa opción en el archivo de configuración le dice, en Disable Preload, esta opción lo que le dice es, vale, aunque aparezca aquí el ultraligero, no cargue ninguna información de fondo de este vuelo ni del escenario por defecto. Esa opción hay quien dice que le soluciona problemas, hay quien dice que no hace absolutamente nada y hay quien dice que le causa problemas. A mí en particular yo no he notado ningún cambio, nunca he notado ni beneficio ni perjuicio, por lo tanto normalmente no me molesto en añadir esa opción al archivo de configuración. Bien, bueno, pues como decíamos, una vez que tuviéramos ya nuestro vuelo, bueno, lo voy a volver a cargar simplemente por explicaros cómo hacerlo por defecto. Vale, ya tengo aquí mi ultraligero. En este caso aparece con el motor encendido. Bueno, pues si apagamos el motor, como decía, apagamos el motor. Si nos vamos y apagamos también la radio, casi no se verá porque está muy oscuro, pero bueno, la cuestión es que si simplemente nos vamos a flights, en castellano, la versión en español será vuelo, supongo, save, guardar, guardamos, ya digo, yo lo tengo llamado como default y marcamos la opción make this the default flight. Y entonces ya a partir de ahora, cada vez que arranque Flight Simulator cargará este vuelo por defecto. Bien, pues esa es la primera parte. La segunda nos vamos a ajustes, a settings y vamos a ir viendo las distintas opciones. Bueno, las opciones de sonido, cada va al gusto, los controles, bueno, pues también van un poco al gusto de cada uno. La opción de realismo, bueno, recomiendo siempre la velocidad indicada, la velocidad real no nos va a servir de referencia para absolutamente nada. Y bueno, aquí pues realmente va también un poco al gusto. En la opción de general, pues aquí también va todo un poco al gusto. Bueno, quito siempre la opción de hacer una pausa al cambiar de tarea, me pone muy nervioso, es lo primero que hago cuando instalo, pero bueno, lo demás va un poco al gusto. La librería, bueno, ya hemos comentado algunas cosas acerca de la librería. Y a ver, ¿qué estaba buscando yo? Ah, no, está dentro de las opciones de visualización, vale. Bueno, pues entonces la opción más importante, sin ninguna duda, es el display settings o ajuste de visualización. Y entonces, bueno, hay una serie de plantillas predefinidas, pero no os va a interesar ir a customize o personalizar. Bien, una opción que mucha gente discute es acerca del número de cuadros por segundo del frame rate. Yo lo tengo establecido a 30, pero utilizo el limitador interno de Flight Simulator. El limitador externo hay quien dice que le va mejor, pero yo desde luego lo tengo interno. En la resolución, mi monitor la tengo al máximo, siempre en 32 bits, para que dé toda la gama de colores. De otra manera, los degradados tendrán en 16 bits de color, los degradados irán a salto, se verán peor. Por lo tanto, lo recomiendo. No he notado nunca una gran diferencia de rendimiento al cambiar opciones de visualización, porque cuando eliges una resolución inferior a la resolución nativa de tu monitor, realmente los controladores de vídeo hacen más trabajo, porque la resolución que tú elijas aquí la tienen que convertir, tienen que hacer una conversión, en lugar de elegir la resolución nativa de tu monitor. Yo, por lo tanto, como digo, lo he encontrado bien así. En cuanto al filtrado y el anti-aliasing, son opciones que realmente están controladas por el NVIDIA Inspector, pero bueno, yo aquí tengo Trilinear y anti-aliasing marcado. En las texturas, yo lo tengo puesto muy alto, porque es la que mejor calidad da y no he notado problemas de rendimiento. Lo que sí causa una bajada enorme de rendimiento son los destellos de luz y los efectos de luz. Sí que consumen mucha CPU y entonces estas dos opciones las tengo desactivadas. La vista previa al Direct 10, bueno, ya sabéis que hay una subcultura y un submundo al respecto. Cada vez es más estable, pero bueno, yo ahí no entro. Cómo se va a presentar el texto en pantalla, continuo en una línea, eso ya va en función de las preferencias. Bien, otra opción que aquí sí es importante es empezar, lo que comentaba antes, con la vista en 2D. Cuando volemos solamente, los aviones por defecto de Flight Simulator no suponen ninguna diferencia y realmente podemos elegir cargar en el entorno 2D o 3D en función de nuestras preferencias. Pero con aviones complejos sí es recomendable utilizar la vista en 2D. A mí me gusta tener los tooltips del cockpit, las ayudas, porque en algunos aviones, muy especialmente en el Concorde, al dejar el ratón quieto sobre las agujas, te va a dar el valor preciso de lectura de ese reloj. Y por lo tanto yo lo tengo puesto, pero es algo que consume bastantes recursos. Por lo tanto, si no utilizas aviones muy complejos, o los tienes ya muy dominados, o no necesitas información extra, te puedes plantear desactivarlo, porque como digo, el resultado será mejor. Luego yo tengo alta resolución en la cabina virtual, porque siempre vuelo en la cabina virtual. Las sombras es otra de los efectos que también gastan mucha CPU, y yo tengo tanto las del suelo como las del avión desactivadas. Pero si quieres activar una, usa las del suelo. Pero las del avión sobre sí mismo son mucho más intensivas con CPU, porque están constantemente. El avión siempre va a generar sombras, mientras que en el suelo, evidentemente, solo cuando estemos en el suelo o aproximándonos. Bueno, las luces de aterrizaje que iluminan el suelo, esa opción sí que la dejo activada. Bien, vamos con el escenario. En el escenario realmente hay solamente, de todo lo que hay aquí marcado, realmente solo hay tres elementos que para mí, bajo mi experiencia con distintos ordenadores, al cabo de los años, me han demostrado ser especialmente intensivos con CPU. El resto, realmente, no tanto. Uno de ellos es el agua. El agua tiene un consumo de CPU tremendo, por lo tanto, yo lo tengo en nivel alto, pero en 1x, en lugar de dejar, por ejemplo, en bajo en 2x. Yo con 1x estoy súper contento, me va muy bien, y noto que gasta menos resolución. Luego, las texturas de tierra siempre me gustan detalladas. El nivel del radio, en teoría, es el nivel a partir del cual se van a ver los detalles, pero como ya eso lo ajustamos, si recordáis, hay una opción dentro del archivo de configuración, perdón, que era el level of detail radius, que era, recordáis que era un máximo de 6,5. Bueno, pues eso lo definimos aquí, por lo tanto, no hace falta aquí cambiar nada. La complejidad de la malla, es decir, cómo se van a ver de precisiones las montañas, y esta carga prácticamente va a memoria. En escenarios, por ejemplo, que tengamos los errores out of memory, podría solucionar algo, pero bueno, lo tengo a tope. La resolución, lo mismo, en memoria gráfica y memoria de vídeo, no tiene nada que ver con la CPU. Igual que la resolución de las texturas, también es memoria gráfica, no es CPU, y normalmente cualquier tarjeta gráfica actual va a tener potencia de sobra para manejar todo esto. Lo que sí puede causar una incidencia enorme en algunos escenarios es el nivel de complejidad del escenario. En escenarios, por defecto, prácticamente no afectan nada, pero sin embargo, en escenarios complejos de pago, el que puedas o no puedas volar, la diferencia puede ser este. Por ejemplo, estoy recordando Charles de Gaulle, es uno de los escenarios que siempre he contado el de Aerosoft, siempre he encontrado más exigentes con el equipo, y en equipos anteriores la única manera de volarlo era bajar, lo cual es una putada, porque es un escenario de pago, te has dejado un dinero y quieres el máximo nivel de detalle, pero a mayor nivel de detalle, de complejidad de escenario, más dificultad va a tener, porque hay mayor número de objetos en movimiento, y además también influye, como ya vimos, para los errores Out of Memory. En cuanto al autogen, recordemos una cuestión que ya indiqué con los errores Out of Memory, realmente castiga más el rendimiento objetos distintos que repetir un mismo objeto. Por lo tanto, cuando estamos sobrevolando un bosque, el hecho de repetir el mismo arbolito un montón de veces, no afecta tanto al sistema, como el sobrevolar zonas con muchos tipos diferentes de árboles o de casas. Por lo tanto, yo normalmente lo dejo en el autogen en denso, tampoco lo pongo ni en muy ni en denso, es como mejor lo encuentro yo. Y como ya hemos comentado, las sombras de los objetos en el escenario es bastante intensivo con CPU, por lo tanto, yo esta opción también la tengo desactivada. En cuanto a los detalles de los escenarios, pues insisto, a mí también me gusta tenerla a tope. He encontrado que estos efectos especiales no afectan tanto como la complejidad del escenario, con lo cual yo primero intentaría bajar aquí, y si no resulta, pues añadís también, bajáis también de efectos especiales, pero yo en principio lo noto así bien. La distancia de dibujo de las nubes es otra de las cuestiones que también es muy intensiva con la CPU, por lo tanto, yo con 80 millas tengo una visibilidad para mí muy aceptable, por lo tanto, no he probado ponerlo más porque, ya digo, no lo considero necesario. Lo que sí encuentro una gran diferencia es entre nubes simples y nubes detalladas, con lo cual el detalle de las nubes, yo prefiero tener nubes muy detalladas, con menor longitud o distancia, antes que tener todo el cielo cubierto, pero con nubes mucho más sencillas. Bueno, descargaré los vientos de real. Si tenéis problemas con efectos de congiros, con NS, ya lo diré, con AftiSky o algún otro motor meteorológico, quizás marcar esta opción os pueda servir, pero en cuanto a rendimiento no afecta para nada. Bien, y como ya dijimos, todos los objetos tienen una gran incidencia en la CPU, pero muy especialmente aquellos que se mueven, por lo tanto, todo el tráfico en movimiento, a mayor tráfico, mayor incidencia en la CPU. Hay otra opción que también consume mucha CPU, que es mostrar las etiquetas, por alguna prueba lo tengo activado, pero normalmente siempre lo desactivo. El hecho de ver el nombrecito de la etiqueta de cada avión a la altitud y el nombre consume mucha CPU, con lo cual yo siempre, aparte de que no es realista, cuando vuelas en la vida real no vas viendo la etiqueta de qué avión es qué, por lo tanto, yo esto lo tengo siempre quitado. En cuanto al tráfico de carretera, fuera, absolutamente, para mí sin ninguna duda, no me compensa de ninguna de las maneras el ver a los cochecitos moviéndose por abajo, y en cambio es algo muy intensivo con la CPU, lo mismo que los vehículos de aeropuertos, no me hacen especial ilusión, por lo tanto, a media, o incluso a veces lo desactivo, los dejo en el mínimo, porque a mí ven los carricoches cuando yo tengo otros extra para el tráfico de tierra, el Ground Scineric Stream, no me acuerdo cómo se llamaba, es GX, no recuerdo las siglas que significan, y bueno, pues ya digo, el tráfico por defecto de tierra de Flight Simulator no me preocupa especialmente. En cuanto a la densidad del tráfico, bueno, decir que un 40%, normalmente cuando vuelo offline tengo MyTrafficX y genera muchísimo tráfico, de modo que con un 40% con MyTrafficX sería el equivalente a lo mejor a un 80% o un 90% con los vuelos por defecto. Y bueno, pues esto sería todo en cuanto a los ajustes de Flight Simulator. Creo que eso es todo, y ya con todo, esta sería la última parte en principio del vídeo, salvo que luego repasando me de cuenta en la edición de que me he saltado algo. Bueno, pues creo que con esto os he ofrecido toda mi experiencia durante los años con Flight Simulator, con la mejor de mis intenciones, pero como ya sabéis en este mundillo lo que le funciona en un ordenador o en un equipo no tiene necesariamente por qué ir bien en otro, pero a mí como digo me funciona estupendamente. Y después de todo esto y saber todo esto, a mí el truco que mejor me ha funcionado sin ninguna duda, el que me ha hecho de verdad disfrutar ya al máximo de Flight Simulator, es el que comenté antes acerca de la sincronización vertical de los nuevos controladores de NVIDIA y no utilizar la opción de configuración, la opción de configuración que os comenté de la sincronización vertical, el no utilizarla en el archivo de configuración y en cambio en sí ponerla en los ajustes con NVIDIA Inspector. Y bueno, pues nada, pues como decía, este vídeo está hecho con la mejor de mis intenciones, espero de verdad que os sirva de utilidad y pues nada, simplemente recordaros que no envíéis consultas por privado porque no las voy a contestar. Si necesitas ayuda, por favor, utilizad un foro. Si me enviáis un enlace a vuestra consulta en el foro y tengo tiempo y puedo ayudaros, tengo los conocimientos, pues de verdad que intentaré ayudar, pero entender que mi función no es la de ayudar uno a uno. Por eso hago precisamente estos vídeos para intentar con un solo esfuerzo tratar de ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Bueno, no me enrollo más, ¿qué me estoy pasando? Un placer haber estado con vosotros y os espero en algún otro vídeo.